Punto 7 y Vos, en tu radio, hacemos contacto directo. 19 grados de la actual temperatura, 73% de la humedad. Bueno, esta mañana comentábamos con Miguel Mossi acerca de esta denuncia que se conoció en el día de ayer luego de una audiencia que se celebró en el Ministerio de Trabajo, donde alrededor de entre 6 y 7 trabajadores municipales son en realidad, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más falta, ¿no? Una de las que nos hicieron presentes, 7 entonces son en total. 7 trabajadores municipales, una denuncia contra José Montero. Y obviamente queríamos, bueno, conocer algunos detalles. Hablamos esta mañana en privado con la doctora Mónica Martínez, que nos dijo, miren, les voy a remitir un informe, porque obviamente esto está en pleno proceso, y públicamente no puedo decir absolutamente nada, porque obviamente está actuando en este caso el Ministerio. Y nos enteramos porque recibimos justamente un mensaje de que una de las denunciantes era Luciana Guío, que nos dijo, si quieren yo les cuento lo que es nuestra verdad. Bueno, por supuesto que aquí está, acompañado por Leonardo Silva, que también él es otro de los denunciantes, y se suma Jenny Martínez, Ángela Martínez, Estela Domingo, Lorena Ríos, y Norma Márquez. Norma Márquez y Graciela Ledesma. Graciela, bueno, ustedes recuerdan los audios, pobre Graciela, que has quedado con los audios, se ha quedado eso para la historia. Por eso llegaron a los estudios de la radio Luciana Guío y Leonardo Silva. A los dos, gracias por venir, ¿cómo están? Buen día, gracias a Daniel y a toda la audiencia. Chicos, cuéntenme de qué se trata la denuncia, y es, ¿a José Montero en persona o al gremio SOEM? No, eso es algo que queremos aclarar, porque acá hay un malentendido, o quisieron hacer un malentendido, que es contra José Montero. No es contra el gremio ni la gente del gremio. Ajá. ¿De qué lo denuncian? Esto salió todo a raíz de la famosa lista negra, no sé si recordás. Sí. Yo he visto mensajes propios de él, preguntando si ya me había presentado a trabajar, bueno, un montón de cosas así, y después la desafiliación del gremio. Ustedes ambos eran afiliados a su delegado. Y éramos delegados. Vos tenías una participación muy activa en el SOEM, ¿no? Sí, yo sí. Y yo últimamente también. No, y yo de mi parte también, y yo quiero aclarar porque no sé de qué manera aclarárselo a la gente, a los compañeros más que nada, porque son compañeros, no dejan ser compañeros. Que no es contra el gremio, es contra José Montero. La denuncia es contra José Montero. Y en base a la denuncia que yo le hago es todo porque José Montero se metió con mi familia. Porque yo si quería podía haber salido antes, porque la pelea mía con él viene de hace un par de meses. ¿Por qué te fuiste del SOEM? Y me fui porque, según José Montero, fui traidor por votar en contra de la asamblea cuando se votó de la paritaria. De la paritaria. Claro. Que yo era un traidor por votar en contra. Y yo no estaba conforme. Porque realmente fue masiva la asamblea esa. Es sobre verdad. Habían asistido... Había asistido jubilado de compañeros... Me acuerdo. ...que nunca habían ido. Y ese día fue asombrado porque fueron más de 20 personas. Ni han ido, ni tan siquiera uno han ido. Y bueno, yo voté en contra. Y bueno, de ahí vino toda la pelea. Porque yo había dejado de asistir por... mes, mes y medio, porque estaba enfermo yo. Había tenido un problema. Y ahora, por ahí, el problema que yo tuve era el problema del corazón. Pero la verdad que tuve que dar gracias a esa enfermedad... Y el niño estaba informado de tu situación de salud, todo. Sí, sí. Y tengo que darle gracias a esa enfermedad de no quedar pegado. Porque no me mandó o nunca me mandó un mensaje. Siempre cuando faltaba un día o dos, el mensaje estaba. Le digo qué pasó, que no vení, que esto... Claro. Porque yo estaba con él y iba a todos lados. Y bueno, cuando surgió eso de traidor, yo al otro día vengo de vuelta a hablar con él personalmente. Y le expliqué todo por qué yo estaba desconforme y todo. Y ahí vino todas las peleas. Y viste que yo no salí de ninguno de los medios. Sí, sí. Porque yo no quería que hubiera tantos problemas. Aparte, yo no... Qué sé yo. Después quiero aclarar... Yo por ahí me pongo nervioso y no me sale nada. Pero quiero aclarar también esta de... De esa cosa. Cuando yo me peleé con Matías. Recuerdo. También. Yo a Matías lo... Matías Pelasini, que recordemos, era uno de los integrantes también del año. Yo le tuve... Tuviste una discusión y terminaron las líneas. Segaron 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 las líneas. Y le tuve... Al final, le tuve... Hace poco, yo hablé con Matos. Luciana, ¿y en tu caso? No, y en mi caso, en realidad... En realidad esto es algo raro, Danilo, porque él se llevó más que todo por cuento. Vamos a hablar en criollo, por putería. Porque todo empezó, como dice él, bueno, todo el mundo sabe que él es mi marido, porque dejamos de ir al gremio por la enfermedad de él. Y ahí es como que ellos sabían que no estábamos yendo por cuestiones de salud, pero a su vez como que no dieron importancia y se llevaban como que se había corrido de que él quería armar una lista, que le estábamos haciendo boycott adentro de la municipalidad. Se dijeron un montón de cosas, que nada que ver. Nada que ver. Y a mí me desafilia. A mí me desafilia por la andada de novio. Cuando ustedes... Ya estábamos casados. Estaban casados. Y eso no tiene validez. Yo siquiera voy a pelearla para que... Yo soy uno de los... Hablando así, medio viejo, de lo afiliado ahí. Y desafiliarme porque yo andaba de novio, creo que no tiene validez. O sea, el argumento fue porque ustedes eran pareja. Sí, porque andábamos de novio. Claro, porque él lo que dice es que nosotros nos atendemos. Sí, creo que él vino a aclarar, o lo llamaste por teléfono, de que él te había aclarado que me había puesto horario y todo eso. Lo recuerdo. No, a mí jamás me puso un horario. A mí jamás. A ella le había puesto un horario para salir con los compañeros que en ese momento lo habíamos juntado con los chicos de ATE. Pero al horario, distinto horario por mí y a ella, no, esos son mentiras. Son mentiras. Pero digamos, la discusión no debería haber sido las condiciones laborales de la gente. Tal cual. Es lo que nosotros decimos. Es lo que yo siempre... Yo cada vez que yo iba a pelear, siempre fui a pelear por los compañeros. Y además, hay un montón de compañeros que te lo puede llegar a decir, adelante de él se lo decían, yo con vos, José, no quiero hablar. Yo quiero hablar con él, porque él me escucha, me presta atención, y vos sos todo un viva la pepa, sos un carnavalito, eso vos le decías. ¿Me entendés? Y entonces, y él lo tomaba como joda eso. Y si él tuvo, llegaba un montón de gente gracias a mí. Yo no soy más que nadie, pero yo por lo menos... Tenías un buen vínculo con tus compañeros. Con todo. Y aparte, cuando yo tenía que ir a pelear, en mi alcance, porque el delegado no tenía mucho... Por ejemplo, iba a hablar con Fernanda o así, solo. Siempre tenía que estar el secretario. Y yo... Yo iba y ponía la calle, se tenía que patear el secretario, y lo pateaba. Pero por los compañeros. Yo no iba a pelear por él. ¿Me entendés? Y entonces, esa cosa a mí, lo mío, la más bronca que me da, es que se metió con mi familia. Y yo fui un mantenido de él. Él me mantenía a mí. Y hace poco, yo me tenía un problema con mi hijo, que se le paralizó toda la cara, qué sé yo. Y yo llevaba gasto, tenía que ir a la algarra. Y yo llevaba gasto. Llegó un momento que yo no tenía más plata. Sí. Compañeros del municipio. ¿Invocaban al sindicato en esa rifa? No, 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 no. No, y te lo puede decir... Como personal. Cualquiera que él haya comprado, fui y compré un talonario, que esto salió en dos días, porque estábamos esperados, que él tenía que viajar sí o sí para llegar con el tratamiento con el nene. Y... Fui y compré un talonario, pusimos una fecha, a la gente que le vendía la rifa, le explicaba, es más, que el pollo se lo sacó Laurita Otto, una chica que trabaja en una parrilla conocida abajo, y se le decía, la verdad, ¿para qué era? Y teniendo yo beneficio en el gremio. Y muchos compañeros... ¿Por qué no estaban los beneficios del gremio? Porque ya estábamos desafiliados. Ya estamos desafiliados. Me cortó todo, me cortó. Si a raíz de eso nosotros nos enteramos que estamos desafiliados. Ahí es cuando ustedes... Porque a ustedes nunca les había llegado ninguna notificación. Nunca, nunca. Jamás. Y cuando compañero de acá en personal... Pues yo no tengo problema con nadie, compañero de la municipalidad. Acá en personal, cuando me dieron la noticia de que el señor Montero me había desafiliado porque andaba de novio, después en otro día, él vino ahí a personal. ¿Sabes el quilombo que hizo? ¿Quién era ello para darle el... El comer... La información. Claro, porque fue fácil. Porque también dice que me habían dado la planilla. A mí no me dieron nada. A mí me... Te comunicaron. Te comunicaron. Fue así. Nosotros al ver en el recibo de sueldo de que nos encontramos desafiliados, nos hacemos presente, preguntamos qué planilla se presentó. Yo creo que es lo más normal. Si vos... A ver, nosotros para desafiliar, como una afiliación, tenés que firmar una planilla. ¿Qué es lo que se presentó? Y bueno, nosotros lo que nos informaron es que presentaron una nota que se... Bueno... ¿Y qué injerencia tenía la municipalidad sobre la desafiliación de ustedes? No, ellos, la nota que presentan es para que nos dejen de descontar. A ver, nos dejen de descontar. O sea, les notifican que a ustedes no nos tenían que descontar más para el gremio. Ojalá hubiese tenido acceso a la nota para leer qué es lo que dice la nota. No la tenemos porque es algo interno. El otro día, el quilombo lo hizo. La raíz de eso se entera y fueron a preguntar por qué nos habían dado la nota. ¿Cuánto pasó de todo esto? Dos meses. Sí, más o menos. Iniciaron, ¿pudiste tener alguna charla en algún momento con él? Yo a José Montero yo tuve una discusión ahí en Secretaría de Trabajo ayer, ahí porque ya, yo te digo, la verdad se me estaba acabando la paciencia porque le dijo, yo le mostraba el teléfono y le digo, vos con un mensaje que vos me lo has mandado, yo esto lo arreglábamos solo, tomando un café en la Costa del Río, si querido. Y lo arreglábamos solo, ¿me entendés? Para que no salga la luz. Y de última, veníamos los dos a la radio y podíamos comentar como que fue un malentendido o cualquier cosa podíamos haber inventado porque es verdad. Y me decía que no, dice que, digo, y encima a mí no me llegaste, no me llegaste, ni me mandaste un mensaje que me iba a desafiliar, no me mandaste un mensaje de nada. ¿Cómo que no? Dice, si la nota, no, a mí nunca me llegó nada, digo, yo me entero por el recibo de sueldo que vos me estabas, que me habías desafiliado, que me cortaste todos los beneficios que codo a codo estuvimos peleando con todos los compañeros porque no solamente el solo coincidió. Y vos con tantos vínculos adentro del sindicato, nunca nadie te dijo porque obviamente uno sabe que las cosas se filtran. ¿Vos sabés que no? No, porque tampoco andábamos, a ver, tampoco uno, tantas cosas pasaron personales que nos andábamos fijando en lo que hacía Montero y lo que hacía... No, y aparte, ni un inicio de nada cerca de que me estaba... Yo, y después cuando yo, porque yo estaba desafriado, yo no estaba con la... cuando vi un compañero que me vivía en agua, me andaban buscando por todos lados, me encontraban en el corralón, delegado de arte y acá el secretario, llamándome, y dice, mirá amigo, que te están haciendo en la cama, que te quieren voltear, tuve persecución de trabajo, dos meses y pico, que la tuve pasando brava. ¿Vos dónde estabas trabajando? ¿Dónde estás trabajando ahora? Ahora yo volví de vuelta donde yo estaba antes, en el vivero. En el vivero. Sí. Y yo estuve trabajando en la rotonda, después estuve trabajando con Pellegrini, un excelente trabajo que estábamos haciendo, aparentemente, el trabajo que veníamos haciendo parece que está todo mal. ¿Cómo era lo que te iba a decir? ¿Te fue a buscar la gente de ATE? Ah, que me fue a buscar que me estaban haciendo la cama porque me querían voltear. Así nomás, frente más. Me dice, si queréis... ¿El que te querían voltear que era, que te iban a rajar del municipio? Claro, claro, sí, sí. Sí, estamos buscando la vuelta. Y agarré, dice, si querés afiliarte, dice, afiliarte al 2%, dice como para tener un apoyo después de mí. Sí, dale más adelante, le digo. Y me afilié de vuelta a ATE. Yo con ATE nunca tuve un problema. Yo con ATE estoy agradecido. Es mal, la unión de ATE, el gremio es gracias a él. Me desafío de ATE porque yo tengo 5 chicos para mantener. Tengo 4 con mi primer pareja, después tengo uno en el chiquito que con la... Y tengo que darle conmigo a esos chicos. Y esos chicos tienen su plata todos los meses, como corresponde. Y entonces le digo, antes que me echen, qué sé yo, me afilió como para tener un apoyo. Y bueno, y así fue. Y yo cuando me desafío de ATE por el tema de achicar plata porque ya en el sueldo no me estaba y actualmente no me llega. Era mucho el porcentaje de descuento. Y sí. Y son dos gremios. Son dos gremios. Casi mil pesos eran coyotas al 5%. Y con el resto de sus compañeras ¿cómo tomaron contacto? ¿Cómo llegaron a unificarse para ir a hacer una presentación ante el Ministerio de Trabajo? Y si la mayoría somos delegados del PSOE. Claro. ¿Cuatro somos delegados del PSOE? Norma era delegada, Graciela era delegada. Yo delegado, ella delegada. Y acá el tema de los delegados vino porque por la famosa, volvemos a la famosa asamblea primera donde se hicieron presentes los jubilados que uno votó en contra. Uno no estaba de acuerdo a lo que se quería votar. Yo votaba, ¿te soy sincera? Aparte por los compañeros yo votaba pensando en mi mamá que es jubilada, municipal. Aparte de esa asamblea se votó, no se votó a favor del arreglo ese. No. Porque fue mayoría que se votó en contra. Sí. Bueno, después hicieron una paralela a las cuatro de la tarde. Yo, Norma, Graciela, ella y un par más que somos delegados y teníamos derecho y obligación de estar en esa asamblea le hicieron paralela no lo invitaron, no lo mandaron un mensaje. Mirá que vamos a hacer una asamblea por el mismo y votaron eso. O sea, la intención del gremio era votar a favor de esa asamblea. Votar sí o sí, votar sí o sí. Está claro. Si la asamblea, digamos, la masiva se votó en contra de eso. No es que se votó a favor, él dijo que se había votado a favor. Esa es mentira. Lo que se votó a favor fue cuando hizo la paralela a las cuatro de la tarde que invitó a varios compañeros que los convencieron o no sé cómo fue o no estaban de acuerdo que fueron y votaron. Entonces por eso llegó el arreglo ese. Ahora, pero después también esto trajo aparejado que ustedes recuerdan el PSOE estuvo de paro hace algunos meses atrás que también se puso en discusión en ese momento ese acuerdo que se había aprobado. Porque ahí tuvo la confusión ahí. Había una confusión ahí. Por eso se hizo el paro ese. Hubo gente que ¿cómo puede ser que llegamos al paro si no estaban de acuerdo? No, no, se armó un tole-tole pero bastante regular. Y la dibujó porque después ya no se escuchó más nada. ¿Por qué estaba la abogada de la municipalidad en la Secretaría de Trabajo ayer? La abogada la cita la gente de la Secretaría de Trabajo porque ellos se entendían como que estaba el municipio en el medio. No, se quedó claro que no. Tanto como la abogada como Nerina estaban cuando antes de empezar el abogado nuestro que es Osvaldo Nam aclaró que no tiene por qué estar. Nosotros estábamos todos desconformes de que estén ellas. Y bueno, se entendió. Ahí fíjate en la nota que te dejamos lo que se firmó ayer. Que el municipio no tiene nada que ver. Esto es... Nerina Melchiori concurre porque se sentía afectado el gremio por esta denuncia. Exactamente. Ella estaba sostenida que era contra el gremio y no es contra el gremio. Yo quiero aclararla de vuelta. Y le voy a seguir aclarando de mil veces que no es gremio contra el gremio. Porque están mezclando las cosas. Ya ayer ni apenas salimos de Secretaría ya se corría que era gremio contra el gremio. Y no es gremio contra el gremio. ¿Empezaron a tener problemas con otros compañeros ustedes por esta denuncia? Y ahora estamos sintiendo mensajes y todo eso. Pero yo no... Gracias a Dios muchos de apoyo. Apoyo un montón. Pero hay dos o tres que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque creen que es contra el SOEM. Exactamente. Es que es contra el SOEM y no es contra el SOEM. Por eso yo quiero sacarlo a Mossi que es el secretario de ATE y no es contra ATE y contra el SOEM. ¿Y por qué lo eligieron Osvaldo Nan? Porque digo uno también piensa bueno o Nan es justo el abogado de ATE. Sí, da casualidad que Nan es abogado de ATE y como el gremio siempre te cede un abogado yo no tengo plata para ir a otro abogado porque si yo tengo el abogado del gremio. Por eso está la confesión esa que dice que es gremio contra gremio y no es gremio contra gremio. Bueno, pero obviamente ustedes saben que en una discusión justo aparece el abogado del otro gremio con los enfrentamientos que tienen entre ambos. Exactamente, a ver, por ejemplo lo mío, yo te hablo mío personal, Osvaldo es abogado mío de hace tiempo y de antes de estar en los gremios. La denuncia ¿cómo la caratura el Ministerio de Trabajo? Y ahora se iba a cambiar la verdad que no sé cómo quedó porque hubo era persecución laboral ¿cómo estaba planteada? La situación sincera no me acuerdo cómo estaba. Eso Nan tiene cómo estaba la caratura. Sé que se pidió cambio de caratura. José Montero pidió una audiencia para el 27. Para el 27 de diciembre. Sí. Ajá. En la de ayer ¿qué manifestó él? Él pide una audiencia y Y eso manifestó eso lo que pide la audiencia. Nada más que eso. Sí. Y después no tuvo otra... Bueno, no, y aclaró que por ejemplo para desafiliarme a mí hubo una reunión de la comisión directiva a raíz de dichos que yo había dicho en otro medio. Bueno, pero imagino que de eso debe haber algún acta o algo por el estilo. Y yo quiero creer que sí. Y yo lo veo que yo dejé aclarado ahí. Es que no, no, quiero creer, no, tiene que haber un acta porque no es solamente una desafiliación a una persona sino también sacarla del cargo de delegado. Ahora, en el caso de Ángela Martínez ella no está, no es empleada municipal. Ella no es empleada municipal. No, ya no es más. Pero bueno. Bueno, ahí tenés claro de que no es con... Esacia Montero. Y por qué concurren al Ministerio de Trabajo y no a otro lugar por ejemplo de la justicia? Se concurre. Y porque hoy hubo... Tiene que concurrir... Se los pregunto desde el desconocimiento. Hay muchas compañeras. Es más... Surge todo dentro del trabajo. Ajá. Porque hubo amenazas a mujeres de José persecución por ejemplo mía y eso todo surge de trabajo. No tiene nada que ver en el municipio pero surge todo dentro del trabajo. Él mezcló todas las cosas. Las mezcló. Y entonces bueno eso llegó ahí a la Secretaría por ese motivo. Chicos, ¿y cómo va a seguir esto? Y no sé. Esto me parece que va a venir mucho peor pero bueno. Yo dejo claro eso de los gremios que no es contra eso y bueno y le paso a decir a los gremios del Sovén también que yo siempre peleo para los compañeros nunca para José y si quieren mi apoyo y todo eso la van a tener siempre. ¿Viste? Eso no es más lo que quiero decir. Pero yo realmente me... Estoy enojado y sigo enojado y no sé hasta cuándo me sigo enojado porque la paciencia a mí se me acaba fue porque se metió con mi familia y con mi familia no se mete nadie. Yo por mi familia por mis hijos más que nada. Yo por mis hijos mato. Así lo mate, le digo. Entonces y si esto si es peor que se venga peor yo tengo espalda para seguir luchando. Luciana ¿y en tu caso? No, y en mi caso bueno yo quiero a ver que es ahí cosas que no puedo decir porque hay una denuncia pero bueno que me dé todas las explicaciones de por qué me desafilió ¿la denuncia va más allá de lo laboral? Sí. ¿en el caso tuyo sí? Sí, sí. Por eso por ahí no puedo... Ajá. Pero digamos ¿puede entrar en otra instancia? Sí. ¿Penal? Sí. Sí, sí. Si tiene que ir hasta la última consecuencia se va a ir. Porque esto no es así. A ver él pinta una cosa pero hay cosas que no es como... Tiene un poder de hablar y de envolver a la gente que bueno. Es una lástima que llegando a un fin de año estemos discutiendo cuando en realidad deberían discutir por la situación. Claro. ¿Sabés por qué una lástima? Porque yo cuando entré al gremio estaba re contenta. Lo tenía como un buen líder muy buen líder gremial y se lo he dicho un montón de veces y las veces que he estado desconforme con algo lo hemos hablado y le he dicho no y bueno ¿Y qué pasó que se perdió ese diálogo? No sé porque de hecho después de la de la primera asamblea como dijo Leo lo llamamos aparte lo hablamos es más le dejamos en claro que nuestras cosas personales no tienen nada que ver con el gremio a ver Daniel nosotros no vamos a casarnos y a formar una familia por horas que íbamos al gremio que el gremio no tenía nada que ver las cosas personales nosotros cuando íbamos al gremio íbamos a trabajar para el gremio y a mí lo que también me repartió un poco también es que yo sabe Daniel que yo siempre fui carosista cuando yo yo estaba encargado con Pablo Scarfoni a mí no es que me bajaron la gestión de ETA quería que yo siguiera siguiendo el trabajo como lo venías haciendo como lo venías haciendo y yo tomo yo tomo la decisión porque la única que queríamos digamos separarnos era que estaba José París París bueno con él sí y digo José yo también me voy le digo no le dice vos sigues si vienes haciendo el trabajo bien entonces ahora yo tomo la decisión de irle pedir una audiencia una reunión a Genú personalmente voy le digo Genú le dije yo te entrego la llave no quiero seguir más con eso le digo es más y se lo dije yo frente a frente le digo yo soy carosista vos sabés que yo soy carosista le digo ¿sabés lo que hizo Genú? se levanta del escritorio se levanta da la vuelta y me da la mano y dice te felicito porque viniste de frente y me lo dijiste le digo y vos para lo que vos le hiciste de mi alcance pero o sea no hubo ninguna animosidad de la municipalidad para contra vos no si no si no yo hubiera sido el primero que hubiera salido bueno y que más darle amplitud al gremio también que digamos que confluyeran en la dirigencia por ejemplo yo en algún momento se lo he preguntado también a eso a José y él lo ha resaltado de que vos tenías una afiliación partidaria totalmente distinta a muchos compañeros del gremio nunca se mezclaron las cosas supuestamente nunca se habían mezclado las cosas las ideologías políticas no, no nunca se mezcló a ver tenemos gente que es radical tenemos gente que es estamos en democracia uno tiene derecho a opinar pero no, nunca tuve problema por ese buen sentido nunca tuve problema ¿van a concurrir a la audiencia del 27? si si a la audiencia del 27 y todas las que hay yo voy a estar presente si yo voy con la verdad con la verdad voy a cualquier lado y yo digo ¿creen que se puede sumar más gente? sí puede ser y los invito también los invito que no tengan miedo que no tengan miedo porque la gestión de Fernanda son mentiras que amenaza a gente y no tengan miedo porque yo he hablado un montón de veces y el trabajo que le venía haciendo lo venía haciendo para ellos y nunca tuve problema nunca tuve problema y eso y con Fernanda cuando se armó la asamblea de San Andes que se armó el quilombo en el hospital sí bueno ahí había no sé si 80 o 100 compañeros se los puede preguntar que estaba Mossi y estaba yo y estaba Fernanda yo todavía estaba delegado y ella abiertamente viste como Fernanda le dijo a mí me encanta discutir con Silva y con Mossi yo soy de hablar fuerte y Mossi discutir y me encanta discutir con ellos pero siempre de la mejor ¿me entendés? por eso te digo entonces y el abrón caminaba por esa y la vez seguí sosteniendo y yo le digo a los compañeros de Soben que yo tengo la camiseta del Soben y el problema no es contra el gremio y la camiseta siempre la tuve puesta y que si hay alguien que me lo quiera desmentir que me lo desmienta yo siempre fui a pelear por mi compañero siempre de hecho él fue uno de los que unió a los dos gremios yo fui la única persona fui la única persona que yo de todos los delegados de toda la comisión que hay que son 27 fui la única persona que junté a los dos secretarios en una oficina para que se digan lo que se tengan que decir y de una vez por todas salir a pelear todos juntos porque en definitiva es para nosotros los trabajadores para pelear la plata lo que sea la ropa fui yo lo que lo junté lo junto estuvieron hablando de todo y al otro día fue una guerra acampada una guerra acampada en el facebook no sabés lo que fue y por eso no estaba tan dividido chicos gracias a los dos por haber venido gracias a vos por haberme invitado y bueno quiero aclarar esto que no es gremio contra gremio esto es personal persona trabajadora municipal contra montero personalmente no es gremio contra gremio eso lo quiero aclarar gracias a los dos gracias gracias a los dos Luciana Guío y Leonardo Silva ambos son dos de los trabajadores municipales que efectuaron esta denuncia que derivó en el día de ayer con esta audiencia en el ministerio de trabajo